Pero el modus operandi de la persona era siempre el mismo. Empezaba durante los entrenamientos o las citas que tenía con ellos a nivel deportivo, por así decirlo. No mostraba ninguna rareza y luego, una vez que estaban en sus casas, les hablaba por redes sociales o por aplicaciones de mensajería, donde sí que les solicitaba en plan de quedar, en plan que borrase en las conversaciones, les podía pedir fotos de alguna parte de su cuerpo, que quedasen, que fuesen con ellos algún sitio, bien para firmar algún contrato o bien para realizar otro tipo de cuestiones. Y en ese momento es cuando se aprovechaba de su superioridad, por así decirlo, que tenía sobre ellos o de su valía en el mundo del fútbol, para condicionarles o coaccionarles un poco para ese tipo de situaciones. Sí, como ha dicho mi jefe, ha sido aproximadamente eso, cuando tenían entre 15 y 18 todas las personas que estaban. Porque, bueno, una vez que ya tiene más de 18 años, el tipo penal, si no llega nada más, no nos incumbe. A partir de ahora, según hemos ido tomando declaraciones, las víctimas sí que han querido presentar en su declaración denuncia al verse como perjudicados. Hemos tomado muchas declaraciones más, pero como perjudicados hay ocho. En la fe sí es bastante complicado que las personas de esas edades se abran un poco y cuenten las experiencias que han tenido, igual por miedo a ser señalado o quedar, ¿sabes?, como un poco en el punto de mira del resto del equipo. Actualmente está apartado, vamos, lo que tenemos conocimiento está apartado de todos los equipos de fútbol en los que participaba, además de manera inmediata. Sí, así es. También intento, bueno, propulso a algún menor mantener relaciones. Se examinaron 62.986 archivos, que eran más de 29 gigas, pero de esos no todos tenían material sexual. En plan, no tenemos cuantificado cuántos tenían material sexual o no, porque había, en plan, conversaciones, había vídeos, había fotografías, había diferentes cosas. Entonces, es muy difícil de cuantificar.